Un saludo muy especial para los niños y niñas de Piedecuesta. Hoy los voy a invitar a elaborar unas sorpresas o unos detalles para el Día del Padre. Arrancamos hoy haciendo una cestica para colocarles a ellos y hacer como un desayuno o ustedes le colocan lo que quieran por dentro de su cesta. Arrancamos con la cesta, entonces vamos a elaborar esto, a marcar dos circunferencias que tengan aproximadamente unos 7 centímetros de diámetro. Procedemos a cortarla. Los colores que vamos a utilizar son los que ustedes quieran con su cesta. Ya hicimos la primera, ahora vamos a hacer la segunda porque necesitamos dos. Vamos a hacer unas tiritas aproximadamente de 2 centímetros de ancho. Y esas serán como unas 6 de cada una. 6 de cada una y de la más clarita vamos a utilizar 3. Bueno, entonces vamos a proceder a hacerlas, a pegarlas. Vamos a utilizar estos 3 colores a cada tirita. Le vamos a hacer un, a troquelarlas para el final de la cesta poderla arreglar. Y así procedemos entonces a irla armando. Buscamos la silicona y así sucesivamente lo vamos hasta terminar y utilizar todas las tiritas. ¿Cuántas tiritas son las que utilizamos? Aproximadamente del azul más oscurito, unas 6 tiras del otro color 6 y de la otra aproximadamente 3. Ahora vamos a terminar de abrirle los huequitos. Ahora que hacemos, vamos a colocarle encima de la otra para taparle y le vamos a poner otro, la otra circunferencia para que nos quede listo. Con una cintica o el color que ustedes quieran, vamos a proceder a armar nuestra cesta. Entonces le vamos a pasar, entrelazar un cordón o una cinta. Bueno, aquí ya tenemos entrelazadas las esticas, bien, que ya vamos dándole formita. Esa formita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar de papel, vamos a cortar dos hojitas. Estas dos hojitas, aquí ya las tengo cortaditas para poderle escribir aquí con nuestro grafo. Para papá puede ser, para papá en su día. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? En esta cestica, que ya nos queda así, mire cómo la tenemos, ya lista esta cestica. Entonces, ahí le metemos, ustedes si quieren le meten galletitas o le meten el ponqué, o le sorprenden con fruta o el regalo, si le van a regalar unas medias o algo que ustedes quieran regalarle y tienen, pueden arreglar la sorpresa. Pero más que todo esto, le llamamos la cesta para un desayuno, sorpresa de su papá. Por eso, quiero que lo hagan con cariño, con amor, para que ustedes tengan un padre amoroso. Dale las gracias porque les ha dado su vida, el ser, por estar en sus casas, en estos momentos de confinamiento, pero que están ahí presentes y ha habido mucho más unión familiar. Sorpréndalo con un abrazo, cuídense mucho en sus casas. A esto, entonces, le colocamos la hojita, como la tarjetita, o lo que ustedes quieran, como lo quieran, y van a que sus padres se sientan felices en su casa. Esta es la cesta. Ya está lista para que ustedes lo puedan sorprender y entregarse. Vamos a pasar a la segunda. Necesitamos seis palitos de palos de paleta, la cinta, necesitamos dos pedacitos de cinta. Necesitamos grafos, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a, en esto vamos a ir pintando unos grafitos, vamos a utilizarlos, vamos a colocarlos así, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, vamos a pasarles una, aquí a utilizarles para decorarlas, y vamos a hacerle una figurita. Ustedes le pueden hacer lo que ustedes quieran, le pueden dar colores, lo que ustedes le quieran pintar, florecitas, corazones, esto, bigotes, bueno, lo que a ustedes les parezca mejor. Podemos también pintarla de otros colores. Ustedes le hacen allá figuritas como ustedes quieran, les parezca. Y deben quedar así. Así, miren, así vamos a estar todas por todos los dos lados para poderlo hacer. Entonces, vamos a proceder a armarla. Vamos a colocar las dos cintas, una a este lado y a otra a este lado. Aquí les vamos a colocar las cintas. Ya hemos pegado las paletas, los palitos, y en cada palito le vamos a escribir, en cada paletica le vamos a escribir un mensaje al papá. Eres el mejor papá del mundo. Tenerte como papá es mi mayor bendición. Al mejor padre y esposo del mundo, te amamos, porque siempre nos cuidas. Deseo que siempre estés con nosotros. Gracias por ser mi amigo y entenderme siempre. Y deben quedar así ya pegadita a la cinta. Le vamos a hacer. Y esta es una segunda sorpresa para el papá. ¿Y cómo se la van a entregar? Pues entonces la vamos a doblar y le vamos a hacerle un nudito, una corbatica para colocársela. Y se la podemos colocar por ahí encima de la mesita de noche o en el escritorio, como ustedes lo ven. Y esta es nuestra sorpresa. Y esta es nuestra segunda manualidad. Tercero, vamos a que ustedes impresionen a su papá y o a sus abuelos con un diploma. Lo vamos a colocar para que ustedes lo puedan imprimir en sus casas. Ustedes lo imprimen en una cartulina, en un papel o como lo que a usted mejor les parezca, con la compañía de allá de los mayores, para que le quede bien bonito el diploma. Entonces, ¿qué dice el diploma? Al mejor papá del mundo. Es mi héroe, mi amigo y el mejor padre del mundo. Junio 21 de 2020. La firma. Y aquí va a firmar ese hijo que le está otorgando el diploma a su papá. Esto, pues, para que quede un recuerdo desde la alcaldía de Piedecuesta, con la cabeza de nuestro alcalde Mario José Carvajal, de la gestora social Elsa Jaime de Carvajal, y contribuyendo para una crianza amorosa. Con todos estos detalles, yo sé que estos detalles son los que valen y los padres los reciben con mucho cariño y amor porque es lo que les nazca a los niños. Lo que sí les pido es que después de que elaboren todos y cada una de las sorpresas que han hecho o de los detalles para su papá, los elaboren y los hagan llegar al celular que va a aparecer al pie de la información. Niños y niñas, gracias por estar atentos a todas y cada una de las actividades que realizamos desde la alcaldía. De una vez les digo, estaremos conectados el 20 de junio a las 3 de la tarde haciéndole el homenaje a los papás y por lo tanto, si se lo hacemos a los papás, se los estamos haciendo a nuestras familias. Chao, chao, que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!